Aunque truene la vida Reconocidos trovadores y poetas ofrecieron una cantata de solidaridad al pueblo palestino en el memorial José Martí de la capital a la que asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del país así como representantes de diferentes ministerios Alrededor de un centenar de estudiantes palestinos que cursan estudios en Cuba asistieron al homenaje de venido reclamo de paz a través del canto y el verso que dio inicio con las palabras de Fidel sobre el genocidio al pueblo amigo Destacados artistas como Nancy Morejón, Corina Mestre, Silvio Alejandro Rodríguez Eduardo Sosa y Miguel Barnett, entre otros además de miembros de la asociación Hermanos Saiz interpretaron temas referidos a la libertad como muestra de apoyo y solidaridad por las familias devastadas en esa nación Distinguió entre los artistas la estudiante de medicina palestina Samar Algol con el poema Razones Por la sangre de mi pueblo que por esos valles como río sinuoso escurro yo por los cadáveres de los combatientes cargados hombro a hombro por esas calles hasta nuestros cementerios por los pájaros que vuelan por toda Palestina Lizeth Márquez Canal Cubano de Noticias